Hola a todos. Al hablar de cámaras de acción, se puede decir que la GoPro Hero 5 es la más nueva y avanzada de la gama de GoPro. Hoy voy a hacer un análisis completo sobre sus nuevas funciones y enseñaros todo lo que necesitáis saber sobre GoPro. ¡Vamos! Diseño. El modelo Hero 5 Black tiene algún ligero cambio sobre la Hero 4. Su forma rectangular está recubierta con un material para mejorar la sujección y las esquinas redondeadas realzan su belleza. En la parte trasera de la GoPro Hero 4 hay un puerto para la batería, pero este puerto ya no está presente en la GoPro Hero 5 para mejorar la resistencia al agua. Para mantener las partes interiores aisladas del agua, GoPro ha reforzado las cubiertas de los puertos de las baterías y microSD. Sistema de micrófonos. En total hay tres micrófonos. De este modo, se puede capturar el audio en cualquier dirección y crear un efecto de sonido estéreo. Pantalla táctil. Su pantalla LCD de 2 pulgadas táctil es muy fácil de operar gracias a su bonita interfaz. Al arrastrar hacia abajo desde la parte superior, se puede acceder a los ajustes de la conexión para emparejarla con un teléfono y también a las preferencias del sistema. Aquí puedes encender o apagar el control por voz y bloquear la pantalla táctil por aquí. Al deslizar desde la izquierda se accede a la galería. Si se desliza hacia abajo en cualquier punto, lleva directamente a la pantalla para hacer fotos. Al deslizar desde la izquierda se accede a la configuración avanzada, como Pro Tune, donde se puede ajustar el color, el balance de blancos, ISO, etc. También se puede acceder a la pantalla de estabilización de imagen o a modos de baja luz. Control por voz. La Hero 5 Black tiene controles por voz integrados y admite una gran variedad de comandos que comienzan por GoPro. Por ejemplo, GoPro, haz foto. GoPro, inicia vídeo. GoPro, detén vídeo. GoPro, apágate. Prueba de agua. El cuerpo sumergible puede resistir hasta 10 metros, por lo que es perfecto para bucear. Pero para hacer submarinismo habrá que hacerse con una carcasa extra que pueda soportar más presión. Empezamos la prueba. Pues parece que la pantalla no funciona bien y vamos a probar el control de voz. GoPro, haz foto. Funciona. Estabilización de imagen. Puede recortar hasta el 10% del fotograma y suavizar algunos de esos clips más chirriantes, típicos de cuando se graba yendo en bici o patinando. Pero la estabilización solo está disponible a un máximo de 2,7K. No se puede aplicar los planos grabados en 4K. Modos de grabación. La GoPro Hero 5 Black hace fotos de hasta 12 megapíxeles y vídeos de hasta 4K. También hay un modo de ráfaga y un modo de timelapse y de timelapse nocturno. Pero no todas las funciones están disponibles en todos los modos. Por ejemplo, al grabar a 4K las opciones son solo de 30 y 24 fotogramas por segundo y no admite la estabilización de imagen. Pero al grabar a 720 píxeles se puede llevar la grabación hasta 240 fotogramas por segundo. Conclusión. Por encima de todo lo más valorado de la Hero 5 Black es su amplio rango dinámico, sus opciones de captura, sus controles de voz, su resistencia al agua y las opciones avanzadas de estabilización. El precio oficial de la página de GoPro, así como de otras tiendas online como Amazon, es de 429,99 euros. Hay que pensárselo bien. Y no olvidéis que Filmora también tiene una herramienta para cámaras de acción. ¡Probadla! Muchas gracias por vuestra atención y suscribíos al canal.